¡Hola! ¡Muy buenas noches, chiquillos! ¡Bienvenido a un nuevo y último o penúltimo programa del Último Suspiro con mis finalistas! Y voy a empezar a presentarlas desde ya para que empecemos a desmenuzar todo. Voy con mi guaguita, voy con mi guaguita, Isadora Montiel. ¿Cómo está, mi amor? ¡Hola, Lil! ¿Cómo estás? Yo aquí, bien rosa, dijo la weona. Vengo muy dulce, muy algodón. ¿Contenta de estar aquí compartiendo con el Último Suspiro? ¡Siempre lo quise, weona! ¡Así que estoy feliz! ¡Saludar a toda la gente también que nos está viendo! ¡Besitos! ¡Regio! ¿Viene a descargarte acá o viene a relajar? ¿A qué viene? Mira, yo vengo relajada. Como te digo, vengo un algodón de dulce. Pero si me provocan, se me va a pasar que soy un algodón de dulce y voy a ponerme un poco agria. Muy bien. Entonces voy a presentar a mi otra participante, a mi guaguita, Michelle Carroy. ¿Cómo estás? Hola, Lil. Buenas noches. Aquí, directamente desde Quique, yo estoy plena. Hoy día vengo de buena, pero espero que mis compañeras no me provoquen porque yo soy la reina de serpiente y el veneno lo tiro, pero apenas se me cruzan, ¡pah! Yo ataco. Así que hoy día vengo decidida a pasarla bien, a disfrutar. Desde ya le mando un saludo a toda la gente que nos está sintonizando en este momento. Y démosle, porque esperé tanto este capítulo. ¡Regio! Me encanta, me encanta mi guaguita. Pero antes de todo, antes que empecemos con todo, 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 tengo que decir una cosita. Aquí, chiquillos, como les digo, ustedes pueden decir lo que ustedes quieran. Aquí no hay un patriarcado donde no se pueda hablar de alguien, por si acaso, porque yo no edito a nadie y no censuro a nadie. Aquí todos somos iguales, por si acaso. Así que, la que quiera hablar de lo que quiera, aquí lo va a hacer, porque yo no la voy a censurar. Por si acaso. Ahora sí. Teníamos. Vamos, mi guaguita, contigo, Isadora, porque yo empecé a buscar a las compañeras que ustedes tienen en el reality y empecé a buscar muy, muy atrás. Y hay una persona que te quiso mandar un audio y se llama Alá. ¡Ay! Quiero guaguita, vamos a ver al tiro nomás que me va a decir la lasca. ¡Prepárate! Señorita Isadora Montiel, te lo digo aquí y te lo digo ahora. Amiga, usted se sacó el premio a mi simpatía, que ese día de la simpática no eras nada. Nada, nada, nada. Y la verdad, hiciste puro power en tu final. Power, power, power. ¿Y qué más hiciste? Power, moviste pelazo para allá, para acá con el viento y todo. Y sin mascarilla. Amiga, yo creo que los bailarines que estaban contigo es las infectadas. 587, 588 y 589. Contigo, la 590. Así que, amiga, preocúpate porque chupita vas a quedar en un mes en más. Chupita. Pero nada que decir, amiga, te felicito por haber llegado a la final. Excelente, excelente tu show. Nada que decir. Igual yo no podría haber hecho esos lifts como lo hiciste tú. Maravilloso. Nada que decir. Un beso, amiga Isadora Montiel. Un beso. Mi simpatía. Mi simpatía, lo recalco. Me encanta. Oye, Lil, ¿sabéis qué? Me cargó el audio de la Alaska. Al tiro, de entrada. Primero decirle a la señorita Alaska Venus. Mira, tú dices, tu show fue puro Power, pero tú podrás hacer un Power. Mi amor, tú no sabes, con ese baile que tú haces, porque ni siquiera sabes bailar, no sabía hacer ni una Dayo, pues weona. Por favor. Mira, segundo, aquí que los bailarines, callá. Yo tengo amigos y puedo tener bailarines. Tú jamás. Tercero, yo puedo hacer un Power, puedo bailar, y si tú no viste el show completo, eres... Quizás no tenías para pagar la entrada, weona. Primero, no solamente fue Power, al principio fue lip sync. Tuve conceptos, mostré distintas cosas. No mostré solamente Power, eso fue al final. Si usted no sabe ver un show y criticarlo como se debe, es porque claramente tiene falta de talento, mi niña, patita de palo. Cuando usted haga un Power y esté a la altura de una final, ahí hablamos. Porque a la altura de nada estás, porque hasta la Antonia Petrovich debería haberse ido después que tú. Solamente eso te voy a decir. Ah, y lo otro, no me digas amiga, porque tú no eres mi amiga. Amigas mías son las talentosas. Son personas simpáticas y que están aprendiendo tal como estoy aprendiendo yo. Tú jamás vas a aprender porque te quedaste estancada, mi niña, estancada en el ridículo payaso que tú eres. Alaska, alasco. Toma. Bueno, Lil, en este programa la Alaska es más conocida como alaskaca. El chat se manifiesta y la bautizó como alaskaca. Oye, respondiéndole a la Alaska, el audio que le hizo a la Isadora, la encuentro bien patúa la perraculía. Porque por lo menos la Isadora llegó a la final. Ella ni al top ten, ni en el repechaje, ni por pena quedó clasificada. Otra cosa, me sorprende Alaska, me sorprende que puedas contar tres números de corrido. De verdad, quedé atónita. ¿Sabes qué? La Alaska también te mandó un audio, Michi. Vamos a escucharlo. Oye, esa es patúa, ¿eh? Escuchame el audio. Amiga, amiga intimísima. Oye, cuando apareciste en esa tina y empezaste a hacer interpretación, yo dije... La meona de Kike. Puta que la rompió. No sé si se está ahogando en la tina en agua o en sume agua, porque para mí quedaste como la meona de Kike. Pero, amiga, igual... Sí. Me encantó tu propuesta, pero en verdad, sí, tu maquillaje faltó. Como una base más ligera, porque sí, se te veía muy crayolan el maquillaje. Muy potente de cerca cuando estaba en tina. Entonces, como que... Faltó. Y amiga, y eso que tú eres trans. O sea, la trans de Kike. O sea, como que en tina debería haber pasado eso. ¿Cachai? Sí, pero excelente. Me encantó, sí, porque te dirás el trago encima. Lo que dijeron el jurado está justo, conciso y preciso. Así que sigue los pasos que estás dando. Y lo que te dice el jurado, porque ellos son los que dan otra opinión de todo. Así que, a darle nomás con todo, pues, niña, ojalá verte en otro programa en el norte. Y que sigamos duras, duras, duras. Sigamos duras. Oye, es tan eterno el alaje, como que me aburre en su audio y me da ganas como de adelantarla. No sé. Eterno el maricón. Mira, tengo que decir muchas cosas respecto a eso. De verdad, yo analicé muy bien las críticas del jurado. Porque una es autocrítica con su personaje, con su trabajo. Y yo, de verdad, analizo todos los detalles de las propuestas y de las cosas que presento. Con respecto a la evaluación que hizo Maureen sobre mi show de interpretación, le encontré toda la razón. La verdad, tenía tomas diferentes, pero fue por coincidencia que todas las tomas que usé para la edición terminaban con el corte bajando el brazo. Es más, lo conté y tenía más de cinco brazos hacia abajo. Así que, toda la razón. Y con las palabras que me dijo Franklin, estoy de acuerdo en ciertas cosas y en ciertas cosas no. No, porque sí, mi maquillaje es teatral porque yo trabajo para los escenarios. Y he modificado y he trabajado en mi maquillaje tanto hasta conseguir lo que tengo ahora, pero en base a lo que es mi área, que es un escenario con luces más fuertes. No sé si me doy a entender con eso. Quizás las tomas de Latina estuvieron muy cerca y se me vieron todos los detalles, como nosotros le llamamos los trucos, la nariz dibujada y todo, pero así es mi personaje. Y siento que hacerle cambiar el maquillaje a una persona es como hacerle cambiar su esencia. Es como que, no sé, le dijéramos al Nata que no se maquille así o a un nivel más general a la Trixie Mattel. Sin su maquillaje característico no es Trixie Mattel. No sé si me doy a entender. Y respondiendo a la Alaska, primero con base no me maquillo, como tú, que en tus transmisiones en vivo pides mil pesos para comprarte base. No sé qué base vale mil pesos, mi niña, pero la base tampoco te hace efecto porque el bigote se te ve igual, los pelos del pecho se te notan de aquí y desde Iquique a lo andes que tú eres. Entonces, otra cosa, la tina sí me hice piche y la tina porque justo ese día se me cortó el gas acá en la casa y me tuve que meter con el agua helada. Así que el chorro de pipí es lo mejor. Y agradece que me di un baño de tina porque eso es otra cosa que me criticó el jurado, de que mi pelo no estaba mojado. Y yo, a diferencia del show de la Isadora, la Isadora hizo una escena bajo la ducha. Obviamente en una ducha el agua corre desde arriba. Lo mío fue un baño de tina y agradece que toda esa espuma que me eché en el cuerpo, weona, era puro pichí y moco que tengo acumulado de todas las semanas de competencia. Y les voy a mandar una foto de cómo quedó el agua porque esa agua, pero de agua clara, quedó pero así como turbia, como el agua de lavado que se toma en Alaska. ¡Ay, qué cochina! Pero me encanta. Oye, pero si la Alaska dijo que eres la meona de Kika en todo caso, pues así que dejo como claro, ¿no? Es que también tú te agarré el audio que le mandaste en mi chi. Sí, pero ese audio, yo tengo que contar una incidencia. Ese audio fue un audio que yo envié al grupo de todas las participantes, entonces fue como justo después de la eliminación de la Alaska y estábamos todas contentas porque de verdad la Alaska se tenía que abrir, si no el primer capítulo, el segundo y si máximo el tercero, ¿cachai? Entonces estábamos todas celebrándole el grupo de que se había ido y se me ocurrió mandarle el audio del pipí, pero jamás me lo esperé que lo iba a hacer público. Es más, la Alaska grabó el último suspiro como cuatro semanas después de su eliminación y el audio yo creo que lo buscó, se dio el tiempo de guardarlo y me destruyó, tengo que decirlo, me destruyó con ese audio. No, pero sé que yo, de verdad, yo quedé negra cuando lo escuché y dije, mentira que está meando. Oye, pero la Alaska es bien para tú, ahueona. Ella criticando a la Michelle que era puro cryoland y ella conoce esa marca. Si la buena se maquilla con flower, sí creen las chuches humanas. ¡Pobre! A la caca. A la caca. ¿Cómo le dice? A la caca. Hashtag a la caca. Oye, mi abuita, Isadora, le quería hacer una pregunta más personal. Ella, ¿no? Quería saber de tus shows, ¿cómo fue la idea de crearlo? ¿Cómo nació el primer show por la interpretación? Lil, ¿sabéis qué? Yo debo decir que yo soy súper yo en mis cosas. Por ejemplo, a mí me gusta a mí crear mis shows. Yo creé todo. El primero y segundo show yo lo inventé todo. No dejé que nadie, o sea, obviamente dejé que mis amigas y mis amigos opinaran, me dieran algunos tips, pero todo fue como craneado por mí. Y se me ocurrió porque esa canción de la Susan Ochoa a mí me encanta. Y dije, voy a usar memoria emotiva. Y cuando yo empecé en esto de Transformismo, hace un poquito más de un año, yo estaba pololeando. Y el hombre me llegó, pero senda a matar la raja. Dijo, vos no te quedo desvestida de mujer, mi niña. Pa' afuera del departamento. Me echó de la casa, me tiró en bolsa de vacuna. Todo pa' afuera. No. ¿Pero de verdad? Sí, de verdad, pues niña. Literalmente, hablando en serio. Entonces dije, voy a usar memoria emotiva. Y como la canción habla como de un desamor, de que la hembra lo superó y todo, dije, yo voy a usar memoria emotiva, me voy a acordar del maricón que me echó cagando. Y empecé a crear como la cosa del ascensor. Dije, no quiero ir en mi primer show, no quiero salir a la calle. Dije, ¿qué recursos tengo en el departamento? Tengo el ascensor, tengo la ducha aquí en la casa. Y ocupé los recursos que tenía en la casa. Entonces se me ocurrió, dije, ya. Vamos a empezar como bien sufría bajo la ducha. Y después la weona se va a empoderar. Y va a terminar diciéndole al hombre que no llora, porque se tomaré. Esto fue mi ocurrencia de show, mi concepto. Está bien, me gusta, me gusta la idea. Igual fue bonito el show, sí, tengo que decirlo. La idea estaba buena, muy buena, de verdad. Y tú, el primer show, el tuyo de negra, ¿cómo fue planearlo, Michi? El primer show y el único que mostré, ¿me estáis humillando? Oye, no, yo, la verdad, aunque no lo aparente, yo soy súper insegura de lo que es mis propuestas. Hasta en la disco donde yo trabajo, llego así chiquilla, no sé qué tema hacer, no sé qué ponerme, no sé qué vestir. Y estaba entre un sinfín de temas. Ni ninguno me convencía. Dice, ya voy a hacer este. Y ponía las caras y todo. Y no, no, no. Era como lo que esperaba. Y un día, así, haciendo aseo, y de hecho, conversando con la Isadora, sonó el tema de mi lista de reproducción, y le dije, este es, y le mandé un audio a esta maraca, le dije, este es, este lo siento, este es mi tema para interpretación. Y me lo sabía, y lo di todo, pues, lo di todo. Y también no sé los recursos que tenía, tampoco quise salir a la calle, en mi show final no se pudo ver, pero la gente que me sigue en redes sociales pudo ver mi trabajo. Y también, pues, yo fui a una marcha, utilizando las medidas de seguridad innecesarias, obviamente, y lo di todo. Pero yo en sí, en verdad estoy súper conforme con todo mi trabajo presentado dentro del reality. Siento que nunca mostré un trabajo mediocre, o un trabajo que a mí no me guste. Siempre fui crítica con mi trabajo, y si había algo que tenía que cambiar, lo modificaba para la siguiente semana, y lo di todo en esta competencia. Así que, eso me enorgullece, me sorprende de mí misma. Reggio. No, está bien, me gusta. Aparte, igual, también tu show estuvo súper bueno de esto. Como te digo, si yo también vi la final en vivo, o sea, con la opción pagada y todo, porque yo quería verla, pues, y puta, si seguí todo el reality, tenía que ver lo que estaba pasando, y si es que de verdad yo quedé bien así, y dije, ay, están bacanes los shows. O sea, ya se viene bueno esto, ¿cachai? Vamos con tu audio, o sea, con el audio que te mandó Lorenza, mi agüita Michiel. Ya, mira la Lorenza, me sorprende. Michiel Cardoel, es el que desde el comienzo éramos rivales por tu ser del norte o del sur. Me gusta mucho haberte conocido, Michiel, tu trabajo es increíble, se nota la experiencia que tienes, la perseverancia también, pese a todo. Así como tú dijiste que era la más fea, ya no eres la más fea, llegaste al final porque te lo merecías. No sé si llegaste sola, pero me gustó mucho que hayas sido una finalista porque te lo mereces, tu trabajo es increíble. Tú como persona también eres increíble. Y nada, espero encontrarnos en algún momento, compartir escenario, o por último compartir una típica ola, pero nada, feliz de haberte conocido y a darle papi no más. Oye, me sorprende recibir un audio de la Lorenza, de verdad no me lo esperaba, porque siento que dentro de la competencia, dentro del reality, como que no interactuamos mucho. Es más, siento que ella era una de las pocas participantes que poco escribía en el chat, yo y la Isadora, pero a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, pero vueltas bonas escribiendo. No, dejábamos a Lucena freír papas, tranquila, lo vimos todo. Y la verdad, rescato mucho a la Lorenza, mis compañeras del Grupo del Norte, están de testigo y pueden decir que lo que yo digo es cierto. Siempre dije, me encanta el trabajo de ella, es un trabajo muy limpio, muy pulcro, y como consejo, siento que ella se limita mucho, se tiene que dar a conocer, tiene que, no sé, venderse más. Las redes sociales, era la oportunidad de esta cuarentena de surgir, de darte a conocer. De hecho, yo en mi región, igual tengo un trabajo estable, tengo como un nombre ya, entre comillas, hecho, pero siempre estaba dentro de mi cascarón y las redes sociales, esta cuarentena, lo eran todo y dije, ya, es mi oportunidad, tengo que romper el cascarón y tengo que aprender a volar, pues, y lo decidí, y es el mismo consejo que le doy a ella, tiene una propuesta de verdad, muy pulcra, intachable, tiene un trabajo, dentro de lo que presentó en el reality, que es lo que pude ver de ella, súper bien, sus ediciones eran bien hechas, su lips, sin su maquillaje, entonces, tiene que seguir dándolo, a esa niña tiene que salir, tiene que darlo todo. Es verdad, porque, por ejemplo, terminó el reality y ya yo al menos no supe nada de ella, no sé, maquillarse una vez a la semana, hacerse el tiempo y subir una foto, todo deja, todo suma, 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 y es verdad, yo partí en Iquique, bailando atrás, como dijo la Taira, sirviendo copete en la barra, sí, yo era la que le llamaba el copete a las transformistas, que eran estables, era la fea, pero fui siendo perseverante, y siendo esponjita, cuando llegaban artistas a maquillarse, yo al lado del camarín, con un ojo en mi espejo, y con un ojo en el espejo de al lado, absorbiendo todo, y ahora siento que he crecido bastante, gracias a eso, pues siendo astuta, por no decirlo zorra, eso me gusta, me gusta, pero sabes que también, mi babuita Lorenza no quiso, o sea, quiso mandarte un audio también a ti, mi babuita Isadora, ¿vamos a escucharla? Vamos a escucharla, esta audio es para Isadora Montiel, de ella, creo que has llegado súper lejos, en esta etapa, ha demostrado que eres muy, una muy buen referente, dentro de las transformistas nuevas, o sea que vas a llevar lejísimos, lejísimos, lamentablemente, no le puedes caer bien a todo el mundo, tampoco es necesario, creo que solo importa que tú, te sientas bien con tu trabajo, con lo que has hecho, demostraste un muy buen show en la final, pegándote el bateo y todo, y me encanta amiga, te deseo lo mejor de aquí, en adelante, disfruta mucho, pásala bien, y nada, nos vemos en otra oportunidad, así que un beso enorme, me deja mucho cariño, ¿qué te puedo decir Lil de la Lorenza? Yo a la Lorenza, cuando la vi en el último suspiro, que estuvo ella, me encantó como se refirió a mi persona, y a mi personaje, me llegó mucho, cuando me dijo que yo, para ella, hacía amar el transformismo, por el transformismo, independientemente de que yo fuera tan deslenguada, como yo soy, y le quiero decir que, obviamente, ella me lo ha dicho igual, que yo he crecido harto, que yo soy buena y todo, y yo le quiero decir a ella, que ella también es muy buena, y que ella tiene una ventaja, que ella tiene una base, muy buena, que es su pareja, que la ayuda, que le enseñó a maquillarse, y todo, y que se agarre de esa base, y pueda, pueda ser un personaje, como decirlo, para que no suene feo, porque yo le tengo mucho cariño a la Lorenza, pero, siento que quizás la Lorenza, es un poco maqueteada, en su personaje, y por lo mismo, es un poco más retraída, siento que ella es muy buena, ella es muy buena, es bella, y es talentosa, y siento que si ella se saca provecho, provecho, perdón, y se lanza nomás, hacia la vida, ella también puede llegar a ser una gran transformista, porque ella tiene el talento, y tiene la belleza para hacerlo, entonces, yo le quiero dar un consejo a la Lorenza, como amiga, porque de verdad, nos hicimos muy buena amiga, bueno, lánzate, lánzate, y no le tengáis miedo, porque la Lorenza, yo la he visto en persona, y de verdad, que su persona, él, es retraído, entonces, lánzate, si de verdad te gusta el transformismo, no tengáis miedo, no tengáis miedo, porque como tú dices, no le vas a caer nunca bien a nadie, a todo el mundo, yo tengo claro que no le voy a caer bien a todo el mundo, porque no soy monedita de oro, y yo lo único que hago, es ser yo, el que está atrás de la Isadora, y la Isadora, son la misma hueá, somos los dos que acaban la cabeza, bueno, para el hueveo, el payaso, la fiesta, siempre he sido así, en mi persona, en mi persona, entonces, quizás a ella le cuesta un poquito más, porque de verdad, él es un poco más retraído, la Lorenza es un poquito más retraída, pero tenés que lanzarte nomás amiga, y ser como tú eres, si le caes mal a alguien, toma los comentarios malos, si puedes rescatar algo bueno de ese comentario malo, lo toma, si no, usted lo deja pasar, y usted sigue haciendo su trabajo, porque mientras uno haga su trabajo, como corresponde, tranquila, y aprendiendo, se va a sentir bien, aunque te hagan mierda, porque uno sabe el esfuerzo que le pone a todo esto. Es verdad, sí, es cierto, pero mira, a lo mejor yo creo que lo que le pasa a Lorenza es, yo creo que lo que me pasa a mí al principio igual, la vergüenza, quizás a lo mejor le da vergüenza, hacer el ridículo, cosas así, por eso es tan retraída, yo creo que con el tiempo va a empezar a entender, que la gente le gusta que hagamos el ridículo, ¿cachai? Le gusta, entonces cuando ella empieza a entender que eso es lo que vende, ahí se va a soltar, porque a Lorenza de verdad que es un buen material, yo la encuentro súper buena, o sea, lo que yo vi, la vi como la vi creciendo, ¿cachai? se notó harto, mucho el cambio, lo mismo que tú, Isadora también, yo, como te conocí, a como te veo ahora, el cambio es, pucha, muy bueno, muy harto de hecho, ¿cachai? La Michi, la Michi igual también tiene su cambio, ¿cachai? al principio de cómo está en los videos, entonces igual, crecieron hartos, y que son bien buenas, cabras, de verdad, la Lorenza tiene que irle para adelante. Y la verdad, la gente, de cierta manera, te obliga a crecer, uno tiene que tomar, mira, siempre, muchas dijeron, no lea los comentarios del público, no se basen a eso, uno siempre tiene que leer los comentarios del público, porque uno trabaja para el público, pero uno tiene que recepcionar, lo que le sirve a una como personaje, y lo que no, ¿se entiende? Entonces, las críticas constructivas siempre son bienvenidas, las críticas malintencionadas, una igual las tiene que leer, y tiene que hacer un análisis, y decir, mira, me están criticando esto, puede ser que sí, puede ser que no, tú lo analizas, y tú ves hasta dónde lo modificas. A mí me dijeron que tenía el hocico grande, que aquí, que allá, tengo un millón de pesos mi hocico de emprenillo, y ya no sé qué más, me quieren que me achique, weón, así que, pero sí, es bueno, porque los comentarios, los elogios, a unas personas les suben el ego, pero las críticas bien hechas, las críticas constructivas, son los que te hacen crecer a ti como persona. Así que, a darle las gracias a la Lorenza, y decirle eso, porque se tiene que lanzar, y darle con todo, nomás, si de verdad tiene un personaje bien, bien construido, bien trabajado. Sí, oye, y también decirle, no solamente a la Lorenza, sino que a todas las chiquillas, por ejemplo, cuando yo empecé, a mí me hicieron mierda en redes sociales, o sea, a mí me ponían que me veía que era fea, que tenía la espalda no sé cuánto, que tenía cara de mono, sabéis que es lo que aprendí de esto, de verdad, yo hasta el día de hoy, yo leo todos los comentarios, y los comentarios que son malos, de verdad que, no sé si me ponen, no, que se ve fea, no sé, la ceja la tiene aquí para allá, de verdad, aunque sea como en mala onda, yo intento mejorar eso, porque en eso está, en mejorar. Entonces, weona, no sé, las usatrucciones, tampoco por comentarios, que quizás te hacen mierda, tenés que entender que de repente, hay gente que viene a ver esta wea, porque está así estresada, o está pasando por un mal momento, y tira mierda por tirar, entonces quizás tampoco hay algo tan personal, y uno tiene que tomar esa mierda, y transformarla en algo positivo, y crecer una nomás. Volviendo un poquito al tema, Isadora, quiero saber, ¿cómo fue preparar tu show de la final? Oye Lil, fue súper, súper interesante, weona. Estuve como, como dos semanas, craneando en mi cabeza, ¿qué puedo hacer? Tenía pensado la primera canción, yo la quería hacer de hace tiempo, porque esa canción la hice con un show, en la escuelita, y me salió, pero, así, no bailaba, me equivoqué, y tenía como esa yayita, con esa primera canción, ¿qué hice? Entonces dije, ya voy con esa, y al final voy a rematar, con su power, su cosa más movida, pero quise crear como, como poner mucho mensaje en mi show, mi idea era como poner mucho mensaje de, era como un mensaje de, de decir que hay que, que uno puede, que hay que empoderarse, que hay que creer en uno, que uno tiene que crecer, tiene que aprender, y también tenía mucho mensaje, en cuanto a la contingencia, de lo que estaba pasando, con el tema de la prueba, mucho mensaje, tenía mucho mensaje, mucho mensaje del amor, entre, entre nuestra comunidad, tenía como, quería meterle mucho mensaje, que, que yo creo, ¿cachai? Y quería como transmitirlo, entonces me creé, me creé como su, su, por parte del show, y de verdad, que como te lo dije anteriormente, yo, yo no dejé que nadie, nadie se metiera, en lo que yo quería creer, ¿cachai? la palabra igual, igual fue asado, porque saliste a la calle, y todo fue bueno, así que fue, fue brígido, de verdad, pero bueno, todo caso, hasta que el COVID, así que ya está ahí, pero más que salvar, papo, en la comuna de Grave, estábamos en fase 3, se podía hasta las 5, y tú Michi, ¿cómo fue, cómo fue el tuyo, preparar el tuyo? ¿De verdad me están preguntando eso? Sí, pues yo quiero saber, supongo, supongo que lo vieron, yo lo vi, oye, mira, la verdad, para el show final, yo fui una de las últimas finalistas, en quedar clasificada, dentro de esta competencia, y para mi show, de la final, yo tenía planificado, hacer el show, con el que yo, me la jugué, en lo mejor de mí, que era ese show española, entonces, dije, o me voy por lo fácil, y muestro algo bailado, lo siento que he mostrado todo eso, o hago el show de española, entonces, ese era mi show, para la final, y entonces, al hacerlo, me quedé, sin ninguna idea, y llegó el día, en que tenía que grabar, sí o sí, porque ya estaba contra el tiempo, y yo tenía, un sinfín de ideas en mi cabeza, y nada concreto, entonces, por tiempo, llegó el día, en que tenía que grabar, sí o sí, y lo único, que tenía en mi cabeza, era, que yo quería ir a marchar, porque, en Ikeke, habíamos pasado a la fase 2, y se había hecho la invitación, a toda la gente, a marchar, para cumplir el año, del estallido social, y yo quería ir a meterme allá, y yo quería ir a meterme allá, y estaba enojada, porque tenía que grabar, y ese día, me levanté, a las 9 de la mañana, a maquillarme para grabar, y, me dio como una irritación en el ojo, me desmaquillé, me grabé, y me maquillé de nuevo, entonces, ya era, o la marcha, o grabar, y dije, no, quiero ir a la marcha, y me fui maquillada, montada, a meter a la marcha, y, lo di todo, grabé, bailando afuera de los carabineros, porque a mí me encanta provocar, bailé la marcha, tuve buena recepción de la gente, y, camino a la casa, dije, ya, estoy con la mitad del show, que quiero mostrar, ahora voy a hacer algo que sea muy michi, muy sado, muy sensual, y me la jugué por, por esa parte, y al final, junté las dos, y hice un, un show, al estilo michi, con un quiebre inesperado, así que invito a toda la gente, que no lo pudo ver en la final, a seguirme en las redes sociales, michel y en mojo caroé, y ahí está todo el material, que tenía preparado, para esta competencia, Tomás, mira, dio la propaganda al tiro, me encanta, al tiro, si pueden poner ahí abajo, mi cuenta Ruth, porque estamos recibiendo depósitos, eso está bien, oye, ahora volviendo un poquito, a lo que está, cuando estaban en el reality, yo vi que ustedes se hicieron amigas, tenían un grupito norte-sur, y ahora voy a hablar un poquito, del grupito del sur, Isadora Montier, porque hay una amiga tuya, muy amiga tuya, que te mandó un audio, de hecho es Ashley Brown, vamos pues, ay, vamos pues, confirme pues, muy buenas noches, mi nombre es Ashley Brown, y pues bueno, este audio, es para la señorita, o señora, Isadora, lindera, ladrona, mamadora, Montiel, ¿cómo está pues? Confirme amiga, quiero decirle algo, ¿qué se siente haber perdido, contra la persona, que más, 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 guerra, así, la fina de la vieja, pateó la enraja, pero todas sabemos, que Enza y sus manías, le hicieron ganar, porque ganar por talento, jamás, y si algún día, odio mi gato, en Rekers el gato rosado, que ya tiene, y eso amiga, nada más, nada malo para ti, mucha buena vibra, y recuerda que, verte conocido dentro del rally, te ha sido lo mejor para mí, tú eres mi premio, y mis demás amigas, que tú sabes quiénes son, solo eso, y te digo algo, el lechero amiga, confíenme pues, oye, esta se pasa weona, menos mal que es mi amiga, menos mal weona, le responde el tiro, si pues responde nomás, mira que se siente, haber perdido, contra la que más guerra, me hizo algo así, le entendí, no puedo decir, primero que todo, decir que yo a la Luciana, la empecé a ver del día uno, porque obviamente, no iba a empezar a webear, no sé, a ella misma, a la Ashley weona, si no la conocía, ni Santi Isabel, pues niña, una tiene que ser vivita, vivita, y colgarse de la weona, que más conocía, pues quien en su momento, era la más conocida, la chichi, y la bocchio, y yo dije, a quién voy a tirarle el veneno, a quién, dije yo, dije la chichi, no porque la vieja vive en Santiago, un día me pilla en el centro, voy a sacar la chucha weona, y ahí yo dije ya, a la bocchio, total de aquí hay que venga, Santiago, de allá de Tocopilla, dije, bueno, el otro año, pero nunca hubo, nunca hubo una odiosidad, como de corazón, así que a mí me naciera, que me cayera mal, sí tengo que decir, que nunca fue mi favorita, por los motivos, que yo ya había expuesto anteriormente, que encontraba, que ya ella era muy antigua, independiente, que el reality daba, lo mismo si era nueva o antigua, pero para mi opinión, era como, no era mi favorita, porque quizás tenía más trayectoria, porque igual tenía más pantalla, pero si lo ganó, lo ganó en su justa razón, hubo un jurado, que era bastante bueno, y decidió que ella ganara, y si ella se lo merece, está bien, de verdad, que yo me quedé muy feliz, muy contento, no era mi favorita, nuevamente lo repito, pero quedé súper tranquilo, con mi trabajo, con mis compañeras, al final después de la pelea, que tuvimos con la Luciana, después lo hablamos, quedamos en buena, no somos grandes amigas, ni somos tan cercanas, pero ya no hay una mala relación, tampoco, entonces tampoco me afectó, tanto que ella ganara, que ella me ganara, ¿cachai? Y decirle a la Ashley Brown, que sí, somos muy íntimas y todas amigas, yo te voy a decir una pura cosa, ahora no venga, y hacértela muy muy, porque cambiaste el gato ruso, solo cambiaste a negro, porque ese gato pobre, que te hiciste ahora negro, tampoco es nuevo, y te recuerdo, que todavía se te ve la patilla, mira, así se pegan las pelucas, preocúpese de la patilla, mi niña, y después hablamos de, de cosas que queréis sacar, como entre medio, dejarme bien negra, así que Ashley Brown, preocúpate, porque quizás algún día, yo puedo ir a Ecuador, y mira esta belleza, mira la tuya, quizás te puedo quitar los clientes, y yo no voy a cobrar un dólar, como tú cobras, te quiero amiga, 100, toma, confirme pues, perdón, quiero saber, por qué te reías, cuando escuchaste la voz, de la Ashley, porque yo soy maldita, y yo siempre he tenido, una duda, si la Ashley, habla así, de verdad, marica, o se hace la huevona, y dice la voz que pone, para que los guachos, le hablen, y le manden plata, porque hay que decirlo, la Ashley, la que la seguimos en redes sociales, sabemos que se vende, porque, foto, mañana, tarde y noche, del culo, eso no es de artista, foto de pies, eso fetiche, y los fetiches, se cobran más caro, así que, creo que este reality, sí, le sirvió harto a la Ashley, porque se cambió el gato, es porque tuvo dinero, y si tuvo dinero, es porque trabajó, y si trabajó, es porque tuvo clientes, eso es evidente, así que, un saludo a la Ashley, también me encanta, la felicito por, todos los TikTok, que nos presentó, en esta competencia, y me encanta, me hacía reír, lo disfrutaba, también fue parte, igual, dio harto material acá, en el reality, hay que decirlo, duro alto, dura la huevona, ni huevona, oye, no huevona, y la, como dice la Michelle, la Ashley se hace la huevona, porque yo una vez, estuvimos en un Zoom, con la Ashley, y mi niña, sí, mi niña, ella no es, tan trans, tan como ella dice, porque ella se saca esa peluca, y abajo de ese, de ese gato, que nunca se sacaba, hay un pelo, que parece virutilla huevona, de esa virutilla gruesa, más encima, la huevona, tampoco es tan blanca, como se maquilla, más encima, las chuches son males, le muestran los que son, y a los hombres por omegle, yo solamente le quiero decir, que ella está obsesionada, con la animadora de este reality, por eso se compró ese gato negro, y esto le va a doler a mi amiga, pero yo, es mi amiga, Ashley Brown, como dijo una transformista, por ahí a otra una vez, Ashley Brown, jamás, jamás, serás, capacible, me encanta, oye, yo también tengo que decir, que yo también vi, una foto, de esa reunión Zoom, que hicieron, y la Ashley, es como Bruno Mars, pero con el pelo, de Michael Jackson, en thriller, una hueá media rara, y tampoco, es blanca, así yo no sé, qué pasa allá en su país, con los tonos de base, de crioland dijo a la Alaska, pero, de verdad, y tengo que también repetirlo, jamás, jamás, serás, Cata Sigler, oye, oye, su voz no es así, no, la voz sí de verdad es así, eso yo te lo puedo confirmar, a la hueona, si habla así con firme, pues amiga, pues amiga, es que ese parcero, amiga, me está pagando tanta plata, ella sí, 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 lo único que habla, del puterío, y de cuánto le pagas, y nada más, y el talento que tiene, el que le heredó, su supuesta madre artística, la Brown, quitar maríos, porque es el talento de la Ashley, hay que decirlo, y no admitirlo, no, y a mí la Ashley, me dice, amiga, puedo mandar pantallazo, de lo que yo digo es verdad, dice, amiga, quiero ir para Chile, a tu ciudad, me dicen que hay harto minero, harta minería, para que puteemos juntas, yo tengo que decirle a la Ashley, que yo no puteo, no, muy bien, yo solamente acompaño a los hombres, a eventos, al casino, me vienen a ver para conversar, sí, una chica, una dama de compañía, ella, y su, oye, y tu pyme, ¿cómo has tenido con tu pyme? ¿qué pyme? ¿no está disfreciendo el poto por 5 lucas? ¡Ah! En Instagram, tú tuviste un video en Instagram, oye, 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 negra la hoja, no, lo que pasa, me habló un hombre, y me dijo, te paso 2 lucas, y le dije, no mi amor, estoy cobrando 5 mil, y me dijo, por 5 lucas, mejor no busco un choro, y quedé, negra, 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 salí para atrás con ese video, así que, no, no conseguí los resultados que esperaba, pucha, mi abuelita, oye, ¿sabes que la achiri, también te mandó un audio, por favor? ¡Ay, Dios mío! Y la esperé antes, ojalá sea el puro amor. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, pues? Aquí va un audio para la señorita Michelle Pacman Cardoy, ¿entras ahora por qué le dicen Pacman? Yo, no sé. Quería decirte, amiga, que seguí tu consejo, después de tanto tiempo, que fue, esta es la única que me reclamaba del gato, del mismo gato de siempre, pues ya tengo un nuevo gato, y tú lo hiciste, y te quedaste choca, amiga, para atrás, con mi nueva transformación, más mujer, más trans. Solo quería decirte una cosa, amiga, espero, que algún día puedas verte muy mujer como yo, y como te dijeron en el final, mover las manos, no es tener talento, amiga, el talento es en todo el cuerpo, no solo en las manos, y el hocico de perra que tienes, para hablar de todas, tú sabes que contigo, no hay ninguna mala onda, amiga, siempre buena onda, y espero algún día, poder compartir buenos momentos contigo, ya que lo hacemos mediante mensajes, ya pronto será en persona, solo eso, te mando un besito, y un abrazo a la distancia, confirme pues. Quiero mucho, pero me destruyó la weona, porque tengo que decirle, la felicito, por su gato, yo pienso que es el mismo gato rudio, pero que lo pintó castaño, de verdad, y la verdad, el show era de interpretación, el primer show, entonces uno tampoco puede hacer una coreografía, ni volverse loco, y mover pelo en una interpretación, sí, mis errores fueron las manos, ya lo dije anteriormente, lo analicé, fue mi punto crítico, una crítica que tomé, y ya estoy trabajando para cambiarla en eso, y te espero pos malacas, y acá en Iquique hay tanto hombre, pero no te voy a compartir los míos, porque son de alto riesgo, porque los míos están a punto, con una patita adentro, y con una patita afuera, porque yo soy así como de 65 para arriba, pero es cosa peligrosa, y no fui la única, no fui la única que le pidió que se cambie ese gato, fueron todas las participantes del concurso, fue el público que veía capítulo, capítulo, y apenas aparecía la Ashley, escribía otra vez el gato rubio, y la Cata Ziegler también, me mandó un mensaje por interno, y me dijo, ¿quién es la Ashley? La del gato rubio, que se cambie el gato, antes de hablar de mí. Dios mío, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué crees, Isadora? Tiene el micrófono apagado. Sí, tiene el micrófono apagado, Isadora. ¿Ahora? Sí, ahí sí. ¿Qué me decís tú? Ah, pues no, escuchaste el audio de la Ashley, sin hueona yo. Enferma. Lo que le dijo la Michelle. Sí, ¿lo escuchaste igual? Algo escuché, como que la palabra, la palabra abrió, pero de última, le dijo que Pac-Man. La verdad es que yo. Eso, la Pac-Man, ¿por qué la Pac-Man, Michi? No es primera vez que escucho eso. En el último suspiro, no sé si anterior, hace mucho tiempo, escuché que también te decían la Pac-Man. ¿Por qué te dicen la Pac-Man, Michi? Es tu momento de fíjate con eso. Yo voy a preguntarle a otra persona que está acá con nosotros, porque si me pusieron ese nombre fue porque ella mandó un video en ese tiempo diciendo que yo era la Pac-Man de Iquique y quiero escuchar por qué dice ella eso y después voy a dar mi respuesta, a ver si es, tiene algo de relación, así que Isadora, ¿por qué la Pac-Man? Yo siempre tan hocicona, pues, weón. Fue como que la caí. Eso lo dije porque, number one. No, weón, fue porque, a ver, ¿quién fue la que me contó? No me acuerdo bien, weón, si fue la Jessy la Sirena o si fue la Lena Trojan, una de ellas dos. Un día me hablaron, y teníamos que palabrear, no me acuerdo por qué, por la weá esa del, ¿por qué era? En los backstage me dijeron, si queréis palabrear a la Michelle por los backstage, dile que es la Pac-Man. Y yo dije, ¿pero por qué la Pac-Man, weona? Y Vani me dice, porque la Michelle, a donde ella trabaja, en club, él, digo, todas sus compañeras le tienen mala porque la weona amarillo que llega con las compañeras, la weona se lo come, le dicen la traga-traga y le dicen la Pac-Man porque se come a los maridos de sus compañeras y a la weona le quieren puro pegar. Y yo dije, esta es la mía, la voy a humillar a mi niña y estaba justo el último suspiro. O no, me acuerdo qué capítulo era y yo dije, la Pac-Man de la Michelle Cardone. Creo que fue para el de la Elena Trojan, si no me equivoco. Claro. Creo que fue para ese. Sí, la Sirena y la Elena Trojan se encargaron, pero de destruirme en sus últimos suspiros y sin culpa alguna de mi parte porque de verdad yo no moví ningún hilo para que ellas se fueran. Si se fueran fue netamente por un mal trabajo de ellas. Y, ¿por qué la Pac-Man? Primero tengo que aclarar que yo tenía una duda con Pac-Man porque yo soy muy hambrienta. En la disco donde yo trabajo mientras todas están carreteando yo me estoy tomando tres completos y un churrasco. Entonces yo pensé que era por eso. Ahora que me lo aclara que soy el marido, tengo que decirle a la Isadora que todas las que trabajamos ahí somos todas solteras, ninguna tiene marido. Y somos todas hermanas. Si un marido, una llega como marido y el marido es de todas. Yo que a Toni te adijo la misa. Es como el requisito. No, de verdad somos todas solteras, ninguna tiene marido. Sí, me gusta mucho comer, así que yo de verdad pensaba que el Pac-Man era por eso. Y no, nunca he tenido problemas con mis compañeras de trabajo. Siempre preguntan si trabajar en un elenco o al menos nosotros nos dicen que ustedes se llevan mal. ¿Hay rencilla? En mi trabajo, no. Creo que cada una trabaja para potenciar su personaje, pero sí en el momento del show trabajamos todas para velar por el show. Ensayamos todo, trabajamos de una manera conjunta y en el momento de salir se levanta el telón y todas dándolo todo en el show porque para eso trabajamos, nos sacamos la cresta, nos sacamos la mierda ensayando toda la tarde para mostrar un bonito espectáculo y somos todas bien empáticas con nosotras mismas. Nos prestamos cosas, nos asesoramos, de hecho tenemos un programa donde estuvo invitada la Isadora que es Millenials Drag que comparto con mis compañeras del elenco. Entonces esta cuarentena no hemos afiatado más, quizás otras transformistas se desligaron y cada una hizo sus cosas independientes y nosotras no, al contrario, nos afiatamos y todas rematamos por el mismo lado, tenemos muchos proyectos y me encanta trabajar donde estoy. Partí recogiendo vasos, partí sirviendo copete, partí siendo la fea, tampoco soy la más bonita, pero hemos crecido y todas crecimos pareja, de verdad. Todas nos apoyamos y vamos como hermanas. Me encanta. Redéjeme, Boguita. No, yo creo que igual a mí me consta que a la Michelle también no creo que tengan como esas rivalidades porque por algo sus compañeras también la apoyaron en todo el reality porque si a mí una hueona me quitan mi marido o me quiere comer la color mi niña y tomar de la misma leche que tomo yo, yo a la hueona le pego su balazo en la zorra, al cero, ni cagándola voy a ir un poco hueona. No, somos solidarias, de verdad, si llega un hombre, una te toca a una y la que le salga la leche es la premia. Me encanta. Oye, vamos con otra persona que se quiso hacer presente también acá en el último suspiro con su audio y es mi abuelita mi vieja más querida Chichi y te mando un audio de tipo Isadora. ¿Vamos a escucharlo? Vamos a escucharla. Llamé porque eres humilde en todo sentido de la palabra tienes buen mic up eres warrior eres guerrera eres una prima que va a llegar muy lejos porque además tiene muy muy bien tu carisma puesto si estás en el punto cuando tú pones la carne a la barrilla y estás a punto tres cuartos eso eres estás tres cuartos hueona lista para comerte dijo la cosa lista para que te coma el público en los escenarios porque tienes una lengua mamita mi amor que te la encargo y te admiro por eso y eso más te puedo decir Isadora que realmente me encanta tu personaje vas a llegar muy lejos eras una una gran amiga contestataria luchona en esta vida hay que hacerlo así prima arriba las prunas y siga adelante y bicipatía hay para rato Isadora y se hacía la hueona la vieja culiá hay que decirlo igual iba para allá iba para acá y hablaba con la Luciana y hablaba conmigo pero ella siempre me lo dijo si eso hay que decirlo ella fue siempre bien sincera nunca por ejemplo me dijo no yo no hablo con la Luciana no hablo con las del norte porque siempre me decía hay que ser zorra igual me enseñó la vieja mierda hay que decirlo pero no yo siempre agradezco las palabras de la chichi porque la chichi del día uno cuando siempre me empezó me decía me gusta como erís porque erís como del lenguaje tenía una lengua así como me decía tenís como algo como que decir las cosas como tan erís tan venenosa pero te sale con gracia me decía la chichi y ella me decía hueona dale nomás y vos te sale con gracia vos palabrea nomás dale con todo siempre me dio como ese consejo así que yo le agradezco a toda la chichi y y no la chichi en verdad siempre tuvo una buena palabra conmigo y siempre tuvo una relación lo que pasa es que con la chichi nos conocíamos de antes porque una vez me pagó por tener sexo conmigo no mentira no mentira no nos conocíamos de antes porque una vez en la escuelita ella fue a ayudar a una compañera mía y ahí nos fuimos a carretear junto a un departamento terminamos muertas hueona en ese en ese carrete estábamos tan muertas que le cortamos el pelo hasta una compañera pues hueona le dejamos un culo muy calo acá arriba muy escuro las dos nos creíamos peluqueras de la otra le cortamos el pelo después pillamos a una compañera ¿te puede saber el nombre? ¿te puede saber el nombre? sí es la indira Trump es que yo tengo defensa yo tengo defensa lo que pasa es que a la indira siempre se le veían las patillas y a mí hay una cosa que me molesta que se te vean las patillas cuando usáis peluca entonces yo empecé con una máquina de afeitar le dije hueona rápate las patillas porque se te ven las patillas con la peluca y me molesta un consejo de amiga porque es mi amiga y la hueona empezó a ráparle la patilla ráparle la patilla cuando me di cuenta ya la tenía hasta como por acá arriba y la sisi estaba entonadita mi niña y ella va y dice amiga yo soy pelu estoy estilista peluquera déjamela a mí yo le voy a dejar bien le voy a cortar el pelo que dije yo ya tu amiga ella sacó su estuche porque de verdad la hueona parece que es peluquera andaba con su cosquito con ya sacó su hueaita de cortar máquina y empezó mierda cura como mona la sisi empezó cuando yo llegué de servirme un chavo la indina tenía un hilo aquí un hilo que es pelada que estamos como la carla jara en pelotón así igual y de ahí nos cagábamos la risa después seguimos en contacto nos perdimos hasta que nos encontramos en este reality y nos acordamos de esa anécdota hueona y nos hicimos al tiro amiga porque fue tan chico somos y la otra pero pelada mi niña oye Michi que piensas tú de respecto de Chichi mira la verdad yo a la Chichi la conocía por el video de mamá estoy grabando de ahí como que me encantó la Chichi de hecho vi ese video como una semana completa después cuando vi que iba a ser compañera mía o rival de competencia dije no esta vieja culiada hay que darle con todo porque es material es simpática y terminé aprendiendo mucho de ella uno la ve así como media hueona media que le faltan palos para el puente pero es bien astuta es bien zorra y se las trae así que me encanta siento que igual establecí las lazos de amistad con ella nos llevábamos super bien me encanta porque igual te mando un audio hola michelle carnal que quiere que te diga michelle yo de primera cuando recién conocí a todas las primas la primera que me gustaste fue a ti porque yo era flaca como perra cuando empecé mi juventud tenía esa misma cara del caballo degollado pero cuando tu me caminaba y era ahí una princesa una princesa para enamorarla una 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 puta de esas caras hueona mira el video en la bañera te juro yo me acuerdo cuando era cuando era guacha chica y me di un porrazo en la bañera hueona me quiero ver toda la dentadura si tú decuérmela de nuevo de eso me acordé fíjate yo esperaba que te azotara azotar en la zorra en la tira mientras te ahogabas o azotar ahí la cabeza no sé algo como más macabro ya que ya que está viniendo Halloween y dije esta hueona va a ser algo medio así como psicosis no sé que la venía a matar y iba a terminar ahí el video un besito y un abrazo mi guacha te quiero harto ay me encantó la chichi me encantó la chichi mira respondiéndole su audio se nota que se pegó un porrazo bien fuerte en la cara pero yo no sabía cómo yo no sabía y ahora me aclaró que fue y dije esta se pegó esta cayó brusco y ahora lo lo dio todo diciendo que fue en latina así que nos va a mandar un saludo a la chichi la admiro harto por su persona siempre me dijo yo a ti te entiendo porque me dijeron que yo era cizañera que yo era mala y no bueno yo tengo un humor negro que no todos saben entender yo me puedo reír de mis compañeras como mis compañeras también se pueden reír de mí y yo les doy vuelta les sigo la historia y continuo a mí me hacía mierda en el chat y yo también decía no si yo soy así yo soy asada y es verdad y la Isadora también me llevo bien con ella porque también tenemos cierto humor así muy similar un humor negro que de verdad a muchas les desagrada como a muchas les encanta y a las que nos encanta el humor negro nos afiatamos y hacemos más yo era reina del bullying en mi colegio tenía hasta demanda mira la hoja que mala me encanta la chichi y espero seguir compartiendo con ella y encontrarnos ahí en alguna ocasión y gracias por cada palabra por cada consejo que me dio porque la chichi era una de esas que quizás no públicamente pero sí por interno te asesoraba te daba un consejo y de vieja un consejo de alguien que sabe de la experiencia no así palabras de decirlas por decir así que aparte la vieja la vieja daba todo lo que lo daba lo daba con amor así que un besito a la chichi doble oficial de Ariana Grande en Chile y de Candy porque para mí quedó marcada como Candy verdad oye Misty sabes que tengo que decir algo porque como este era el penúltimo capítulo por la finalista yo me dediqué a rebuscar y a rebuscar para atrás para atrás los últimos suspiros anteriores y me encontré con una enemiga tuya una enemiga fue recargada como la enemiga tuya que era la Elena Troya así y ella te quiso mandar un audio porque yo le hablé dijo que no tenía un audio así que vamos a escuchar yo hoy día viene de buena tierna enemiga querida que puedo decir de ti creo que tus videos tus shows todo lo tuyo habla más de lo que yo pueda decir de ti realmente siendo bien sincera te merecías el cuarto lugar te merecías estar en la final o por público solamente que atónita ay que atónita pucha tengo que responderle lamentablemente porque es como la dinámica del programa tengo que partir diciendo que ay tengo tantas cosas que decirle pero que no sé hoy ya tengo relajada de verdad mira partiendo no hay comparación alguna con su imagen y la mía punto uno no sé cómo ella compara sus videos con el mío siendo que para un repechaje tuvo casi un mes para prepararse se cambió el nombre a Elena 2.0 palabrió amenazó de que venía con todo su video de repechaje era un pollo asado un pollo bróster nada más que eso si llegué a la final por público siento que no porque creo que todas mis compañeras lo dijeron en algún momento que yo era una de las rival fuertes dentro de esta competencia llegué a la final por mi talento por mi trabajo por mi constancia el público sí fue alguien importante tenía mi grupo de amigos mis familiares mi gente que me apoyaba la gente de mi house que le mando un saludo house of organic de Iquique y estaban todos los jueves ahí pero el pase a la final no era netamente o directamente del público sino que el público fue tajante dentro de esta competencia dentro de este concurso si al público no le gustaba te palabreaba te escribía te criticaba y siento que nunca tuve así como una crítica tan fuerte del público me merecía el cuarto lugar quedé con gusto a poco siento que no trabajé para un cuarto lugar siempre me esmero en más pero quedé conforme con mi desempeño dentro de la competencia porque yo desde el día uno lo pueden ver ahí en mi presentación mi objetivo dentro de este concurso fue demostrar que en mi región había talento y sí quedó evidenciado de que había talento fui una de las finalistas cosa de que ella ni al top ten ni al repechaje ingresó y se fue eliminada de las terceras así que no sé con qué cara me manda ese audio y estoy conforme con el trabajo con el desempeño que di en la competencia porque a diferencia de ella ninguno de mis videos fue paupérrimos porque los de ella sí dejó bastante que desear pelucas mal peinadas mal maquilladas entonces ella dijo que tenía tantos años de experiencia y no sé en dónde yo llevo cinco años sí quizás más que muchas compañeras eso era una ventaja dentro de mi trabajo a diferencia de las otras pero independientemente de eso dentro del concurso tampoco me estanqué seguí creciendo porque una tiene que ser esponja y una aprende de las que tienen trayectoria y eso se admira eso se respeta pero también aprende de las nuevas porque son las nuevas generaciones las que ven tu trabajo son las nuevas generaciones las que te enseñan y la que te educan en lo que es lo nuevo en lo que se está usando entonces yo siempre absorbo de los dos lados respeto trayectoria a eso quiero llegar a ser una artista con trayectoria con nombre reconocida y absorbo también el aprendizaje de las nuevas generaciones que son de las que te educan y que son de las que se han atrevido a generar cambios en este país porque son los pendejos los que se han revelado contra el sistema que han salido a las calles quienes han abierto puertas y ventanas para hoy en día estar hasta donde hemos llegado sin desaparecer también el trabajo de las transformistas antiguas que tenían que hacer show escondidas correr de la policía y gracias a ella abrieron camino así que todo eso les doy las gracias a todo el público a todas las generaciones que aman este arte ya sé me encanta oye puedo decir algo a Elena que es obvio aclárame algo la Elena fue la que una vez dijo que ella era la bonita de las serenas ¿cierto? sí pero parece que se equivocó sí yo le quiero responder respecto a eso a la Elena solamente acatar esto yo con mi amiga Lissandra Reca Barren la Lissandra es muy intimísima de la Dani Galichi y yo también he hablado con la Dani Galichi y una vez la Lissandra le preguntó a la Dani Galichi Dani Galichi ¿tú conoces a la Elena Trojan? que ella dijo que había trabajado en Arcángel y era la bonita de la serena y la señorita Dani Galichi dijo ¿quién es? nadie la conoce y nadie te había visto en esa disco así que déjate de mentir weona déjate de mentir a mí me han llegado a mí me han llegado comentarios de que sí la han visto pero la han visto paseándose muerta denigrando su personaje en esa discoteca nada más toma Isadora Elena también te mando una uña videos en los en brutos en los shows en las nominaciones y todos me encantaron siempre fuiste la más producida la con mejor maquillaje la con mejor cabello con la mejor canción y todo ¿y qué pasó mamita? ¿te robaron en la final? ¿cachai esta gente que le encanta como eres hermosa preciosa el mejor el mejor el mejor pero el veneno por debajo mi niña le encanta pero como ella quiere decir el veneno por debajo yo se lo voy a tirar por encima nomás porque yo no me hago la huella toma déjame decirte que quedé súper contenta y feliz con mi segundo lugar Elena Troya porque mira solamente voy a recordar cómo empecé y cómo terminé y tengo todavía para crecer porque a mí me encanta el arte del transformismo lo respeto no sé tú porque por lo que vi parece que no mucho yo sí lo respeto porque me encanta yo lo amo lo llevo en el corazón y cada día voy a ir aprendiendo más de mis amigas y de la gente que a mí me suma lamentablemente a ti no te suma nadie parece porque va a ir para atrás para atrás pura resta mi niña contigo y decirte que está bien que es segundo lugar pero mira siempre los segundos lugares igual destacan te voy a recordar Cata Ciclet Ritsu ¿a dónde está la Ritsu? y mira la Cata Camila Gallardo y el Tocotoco al Tocotoco no lo escucha nadie nadie hueona y la Camila Gallardo ¿dónde está el segundo lugar mi niña? así que yo estoy feliz en el segundo lugar porque preocúpate porque yo estoy trabajando para ser una de las mejores me quedan todos estos años no estoy a apurar pero yo lo voy a lograr no sé tú así que preocúpese de usted no más niña no tanto de mí y gracias por las palabras que yo decí la mejor y tu veneno después besito me encanta mi abuelita oye antes de seguir con los audios quería hacer una pregunta a ustedes voy a partir primero con Michi después voy contiguizadora ¿ya? era obvio siento que ha crecido harto dentro de la competencia y estuvo en la final fue el amparo pero igual no sé si amistad amistad como lo he establecido con la Isadora que igual hablamos de manera constante pero sí establecí la isla con el amparo pero siento que ella no debería haber estado en la final y su puesto para mí era de Nataniel dentro de los que estábamos en la última etapa dentro de los que estábamos en la última etapa siento que el Nataniel merecía ser finalista no por estar en la misma zona geográfica ni amistad ni nada siento que el Nataniel independientemente de todo lo que se le criticó también mostraba un trabajo súper pulcro tenía buena edición de videos tenía buena producción tenía buen trabajo entonces y también estaba dando a conocer un concepto totalmente nuevo entonces necesitaba la tribuna y merecía haber estado en una final así que para mí él era el otro finalista lamentablemente no salió así las cosas pero entre se me ponía entre el amparo y el Natan yo velaba por el Natan ¿y tú Isadora? misma pregunta mira voy a partir diciendo a quién no hubiera sacado de la final evidentemente yo no voy a nombrar a mi amiga Amparo porque somos amigos como personaje y no como personaje sigue el Amparo yo le he dado hartos consejos y ella me lo ha sabido tomar como yo también he aprendido cosas de ella pero siento que se lo merecía porque las del día uno la anduvieron nominando para echarla y la hueá era dura 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 casi todos los capítulos con mi niña casi todos los capítulos hay una cosa ahí por estas tenían una una cosa me la transfuga con el Amparo lo contó creo que la choitaira en el último suspiro dijo que era la primera que salía en el intro a él se iban a nominar siempre y justo salió el Amparo yo tengo que aclarar fue así la primera vez cuando teníamos que dejar una compañera nominada fue evidentemente así nosotros dijimos hoy no sabemos a quién nominar si no conocemos el trabajo de ninguna y creo que fui yo que dije a la primera marca que aparezca en el opening y salió el Amparo y toda Amparo Amparo a mi nominada Amparo 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 y después cuando teníamos que nominar semanalmente no sabíamos a quién tiramos a quién tiramos porque obviamente las menos votadas ya estaban nominadas y nosotros decíamos ya a la del sur que salga más votada la vamos a dejar nominada porque la huevana se sacó la mierda pidiendo votos toda la semana para que le cueste y el Amparo siempre era la más votada del sur y por harta diferencia entonces nosotras antes de cerrar las votaciones revisábamos el último vistazo la Amparo 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 y quedaba nominada y la sola se nominaba pidiendo votos oye pero hay que decir que de verdad el Amparo creció harto de verdad que del día uno su maquillaje fue un poco más fluida era muy retraído y terminó siendo igual un poco más evolucionada así que igual que la chiquilla la nominara pero volviendo a retomar lo que estaba hablando sacaría evidentemente que nunca quise que llegara a la final no me gusta sinceramente no me gusta no la desmerezco tampoco porque siento que todas nos sacamos la chucha pero hubiera sacado la Alexandra Allen siento que se mostró tres pobres tristes capítulos weona para haber llegado a la final bueno el juego también el juego de ser zorra y de cada una llega como puede pero de las cinco que estábamos siento que era como la que menos se lo merecía y también no me la apuesto dime recordemos también que en el capítulo cuando fue para pasar a la final en los comentarios el público no la quería tampoco en la final la hicieron mierda por lo mismo porque no se mostró el mismo público también opina y también quizás piensa como piensa uno que todas nos mostramos más o sea ella igual mandaba sus videos y yo creo que se esforzaba pero siento que no se la jugó como se la jugó quizás una como se la jugó la Michelle como se la jugó la Amparo que estuvieron en casi todos los capítulos ella pasó así como ay mira estoy viendo estas hueonas como se hacen mierda y ella ahí sentadita pasando cada capítulo entonces yo creo que el público también está un poco molesto por eso y yo la hubiera sacado por ese motivo a ella y siento que patita de palo niña no me gustan sus shows y hubiera puesto también al Nataniel independientemente de que yo le puse maricón goma eva porque yo le puse maricón goma eva que hasta el día de hoy me lo reprocha pero gracias a mí te dice maricón goma eva perra maldita si lo hubiera puesto porque por ejemplo yo algo algo sabía de los de los bioquins y todo pero no sabía mucho y no los veía mucho y cuando él entró a mí me llamó la atención independientemente que no hacíamos mierda y todo pero al final del reality igual tuvimos muy buena relación de hecho él me editó mi video me editó mi canción para la final ni siquiera me cobró fue muy buena onda que se lo agradezco me cobran dos mil quinientos después que ofreció las ediciones a Lucas hoy lo voy a palabrear tanto pero lo voy a palabrear la vida bueno entonces terminamos con mucha buena relación y siento que sí hacía falta algo distinto en la final independientemente de que todas éramos muy distintas en nuestro estilo ¿cachai? pero siento que igual faltó faltó como un competidor que haya sido se haya desmarcado de las transformistas ¿cachai? y siento que igual tenía buenos videos y el hueón igual tiene talento sino tampoco vamos a decir que no tiene talento ni nada si el hueón es toro y lleva tantos años el hueón sabe así que faltó él en la final y la Allen te veo yo igual discrepo un poquito ahí porque independientemente la Allen no se mostró así como nosotras pero era parte del juego podíamos pasar desapercibidas como podíamos estar semana a semana en competencia pero yo me voy a lo que es una final siento que el amparo no está si evolucionó dentro de la competencia bastante en producción en estética pero siento que nunca evolucionó de manera brusca en entrega de material no sé si me entiendo en la final en la final sí mostró algo diferente a lo que ella estaba haciendo pero era una final tenías que tener un video así 100% y en ese caso hubiese preferido al Nataniel sin nuevamente lo repito sin desmerecer el trabajo del amparo bueno sinceramente siento que todos evolucionamos en la competencia menos la Ashley que nunca se cambió el gato pero pero todas todas la Charlotte Rubí que la tratamos todas de pésima en verdad aclarar que también es todo un contexto de juego el palabreo a la gente igual le encanta ese ese veneno entonces nosotras nosotras estábamos en nuestras salsas y teníamos la libertad de palabrirnos entre nosotros y destruirnos la hacíamos pero la Charlotte igual evolucionó bastante la maraca se robó todas las cejas para poder pulir su maquillaje y tanto sin empezando yo igual muchos me tildaron como la mala la cizañera de la competencia pero yo por interno igual asesoraba a mis compañeras también como yo aprendí siendo la fea como lo vuelvo a repetir también por mis compañeras nuevas yo les decía les daba consejo mira no soy la mejor maquillándome pero si cambié y esto lo podía hacer de hecho una vez también me maquillé con Lamparo y la Montiel y dentro de mí dentro de mí de mi aprendizaje también le enseñaba a mis pares porque obviamente todas tenemos que crecer y siento que en realidad todas crecimos porque si hacemos una retroalimentación de los primeros videos que todas mandamos todas terminamos pero con un material muy bueno todas es verdad es cierto oye mi abuelita las dos concordaron que aunque Nataliel estuviera en la final les mando audio así que vamos con el audio de Nataliel es Isadora Isadora Montiel tanto que voyaste para llegar a la final niña y después tanto escándalo tanto show pobre tanto palabreo me trataste de lo peor en la semifinal que no que estaba ahí estresada que mi show que lo estoy dando todo y más en serio para eso para eso porque déjeme decirte Isadora Montiel que tu primer show fue pero paupérrimo de hecho yo quedé sorprendidísimo sorprendidísimo cuando te vi pasar a la segunda etapa porque para mí no tenías que haber pasado Isadora Montiel lo siento mucho te lo digo en las mal de las buenas ondas pero eso no es eso era negra y nosotras y nosotras tirando de flores oye no si mira que él 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 dice estas cosas él es un personaje mira después después del último suspiro me va a estar mandando mensajes ay te lo dije en broma weón así era para generar que a él le encanta hacer la mala la película pues si le gusta el maricón como a Eva le gusta quedar como la mala como la palabruga como la insidiosa está bien pues si él opina que no le gustó mi show cosa del post pero había un jurado que evaluó y era un jurado experto uno en maquillaje la morina en su trayectoria está en formista la pancha el ale que era el dueño del canal entonces yo no me voy a quedar con las palabras que él me diga por mi niña mi niña mi niña mi niña está bien maricón como a Eva bien feo está bien evoluciona déjate usar goma Eva tenéis tanto tipo papel hueona tenéis papel craft papel metálico volantín hueona desgraciada déjate usar goma Eva está el apiscripto conchetumare se lo fan que se trasluce con la luz se lo fan no sé por qué te auspicia una marca por último no sé por último colon hueona cuadernos colon alguna cosa pero no si él le gusta quedar como la mala que le voy a decir al maricón como a Eva igual te garepo zapa culiá 5 o 2 y quien se fue eliminada ante la final mua 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 yo le tengo que decir a la izadora que a la también se los pise una marca que es una porque le sacan los útiles escolares al hermano chico cuando le llegan en marzo y no pues yo estoy esperando mi audio para contestar porque estoy así de que a ti de que a ti te dite los temas gratis y a mi me cobre 2.500 el maricón y se me olvidó de verdad hacer la transferencia y me dice por favor me puedes depositar que cuento con esa plata pero nunca más nunca más vamos con el audio ay Michelle siento que hueyaste tanto para llegar a la final también hueones siento que te lo desaprovechaste netamente lo desaprovechaste aunque a una vez sí siento de que no te merecía y haberte ido haber sacado tu cuarto lugar yo siento que el cupo de la izadora Montiel era tuyo así que nada por Michi lamentable tu participación pero bueno vi que después vi tu show de la final que lo subiste y todo el cuento y nada nada sorprendente yo creo que más de lo mismo hoy esto me dejó picadísima picadísima ya sí huevié bastante para llegar a la final pero llegué sin irme eliminada en cambio tú hueviaste y hueviaste y hueviaste para entrar a la competencia te fuiste eliminado entraste a un repechaje hueviaste a un repechaje volviste a entrar estuviste en el top 10 no no estuve en el top 10 porque no alcanzó después llegó de nuevo en la semifinal último finalista no no quedó entonces huevió lo mismo que huevié yo siento que no desaproveché para nada mi final porque me la jugué con todas mis dos videos quizás mostró más de lo mismo no no mostré más de lo mismo para nada porque me atreví a salir a la calle y cosas diferentes y si mostré algo que era de lo que me acomodaba era porque tenía que mostrar mi esencia lo que soy yo en una final obviamente era mi oportunidad para mostrarme ante muchas personas y tenía que mostrar algo que era muy Michi por algo he trabajado de manera constante para eso en cambio tú si hubieses estado en una final que hubieses mostrado lo mismo la cara rayada la misma goma eva los mismos brillos la misma boina si dijo que tenía 30 peluquines no he visto 30 peluquines he visto 5 que son los que usó para el video del Pride y con eso se ha movido todo el rato estoy picada estoy con el odio y eso llegué tampoco quedé conforme con mi cuarto lugar siento que no sé si merecía el primero pero sí merecía no sé otro reconocimiento salir como el artista del año no quedé con gusto a poco por eso siento que la rival más débil 2 va a ser mi artista eso me gusta no la verdad sinceramente es un trabajo sacrificante estar toda la semana la gente veía un video de 3 minutos veía un programa de 2 horas pero nosotras después del programa estábamos 2-3 horas más esperando grabar el backstage teníamos que maquillarnos la semana 2-3 veces aparte del capítulo teníamos que dejar muchas cosas de lado para poder grabar un video de 2 minutos y medio teníamos que estar semana tras semana pidiendo votos compartiendo tus amigos se aburrían de ti te decían pucha maricón tengo que votar por ti el jueves tengo que votar por ti toda la semana una babaja en votos y sí palabreo a los amigos a los familiares yo mandaba el whatsapp al grupo familiar oye qué pasa con los votos que voy abajo si no me quieren apoyar no me apoyen me salía del grupo mi mamá me volvía a meter sí volvía harto pero llegué a la final llegué a la final estuve ahí cuarto lugar pero bien ganado regio me encanta oye tengo que decir informar que no hay más audio no no compañeras no las compañeras no quisieron estar lista ustedes les parecen les dieron miedo él ya inventándose y señala buena eso creo escucha qué puedo decir es que siento que yo quería ver una final la verdad en mi perspectiva yo quería ver una final entre la estadora y la michi esa era mi final la final igual deseaba esa final para mí en lo personal yo de hecho cuando lo comenté incluso con mi guatón yo le decía no para mí mi final era la michi con la izadora no tampoco desmereciendo el trabajo de nadie sino que en lo personal que era era mi final era mi final que quería ver pero tengo que decir que como jurado ganó ganó la que tenía que ganar obviamente pero ustedes también estuvieron ahí así que crecieron y lo dieron todo así que la gente igual quedó contenta con su desempeño eso es lo que importa con lo que igual ustedes siempre se han quedado que han dicho que lo que no importa es la gente eso es lo bueno como les decía no quedas más audio llegamos a la parte final del último suspiro es en donde yo creo que lo que más querían ustedes vos sus últimos suspiros ¿cierto? así que vamos con el último suspiro de mi maguita sí izadora vamos a ver no vamos a partir diciendo al tiro bueno yo ya lo hice ya lo hice pero lo vuelvo a repetir agradecer a la producción a Lale a todos los que estuvieron detrás de la producción a Tilly por la buena onda a la animadora a la pancha que de todo aprendí un poquito a mis compañeras les quiero decir que tanto como me lloran al principio sobre todo las hueoncitas del norte me las pasé por la forra igual que de segundo lugar igual llegué a la final y ustedes perritas jamás porque el veneno no sirve si el veneno hay que ser deslenguada pero no ponerse hueona así que aprendan perritas y nada puedo decirle a la gente que siempre me apoyó de verdad a mis amigos estuvieron siempre ahí las familias de mis amigos y a la gente que no me conocía que yo de verdad le agradezco mucho por sus comentarios porque de verdad yo había gente que cuando yo estuve en el otro reality me tiraba tanta miedo y esa misma gente se pasó a verme a este reality y sus palabras cambiaron totalmente después en este reality me amaban entonces a mí me encantaba leer esos comentarios le quiero de verdad agradecer a toda esa gente que en algún momento me odió y ahora me quiere que me sigan queriendo porque voy a seguir siendo la hueona que haga la cabeza loca me encanta como he sido siempre y quizá ahora y para rato voy a trabajar siempre para la gente porque si hay algo que a mí me gusta y siempre me ha gustado es hacer reír a quien sea a mí me encanta hacer reír y voy siempre ir creciendo con mi personaje ir aprendiendo y siempre con la humildad por delante que a muchas se le olvida y se le sube el humito por favor no se le suba el humito y ojalá espero Dios mío por favor que nunca tampoco se me suba el humo a mí y cuando me vean con el humo medio arriba ya son los ciclos para salir así que no besito a toda la gente que me sigan mis redes sociales Isadora y un bajo Montiel en Instagram me hizo un Facebook Isadora Montiel y como digo siempre me despido en Grindr activa mamadora con lugar y a domicilio besitos ya se despidió el todo ni siquiera me dejó despedirla ni una nada se despidió sola me encanta vamos mi guaguita Nichi bueno Lil partiendo que mi nombre de Grindr es transactiva dotada con lugar así que todos me pueden buscar aquí la gente de Iquique no mira sinceramente siento que el último suspiro era como tu última descarga pero siento que este es nuestro último suspiro y no no tenemos que tirarle veneno a ni una porque de verdad fue más que nada agradable este rato para mí no fue desagradable compartir con ustedes darle las gracias a la producción por darnos la oportunidad a artistas de regiones de mostrarnos en este arte simplemente mi último suspiro lo voy a aprovechar para agradecer para agradecer primero le tengo que agradecer a una persona que es Raúl que es parte de House of Organic y Quique que fue quien se desveló conmigo grabando editándome los videos estuvo ahí trabajo a familiares a amigos a los blips al ceba a mi familia a mi mamá a mis hermanos a todas mis apoderadas que me decían tío hoy día hay capítulo sí hoy día hay hay que votar y mañana le doy tres décimas dale las gracias dale las gracias a ellos no quiero que se me escape nadie a la cata a la pancha también me hicieron pasar muy gratos momentos a personas que conocí dentro de esta carrera a la Luciana felicitarla por el triunfo sí fue la decisión del jurado el jurado tiene un ojo crítico por algo es la ganadora a todas mis compañeras invitarla a que sigan creciendo que sigan generando se vienen nuevos proyectos y lo vuelvo a repetir lo dije en la final lo importante en una carrera no es llegar a la meta sino estar y nosotras estuvimos fuimos parte de dimos material dimos contenido y por algo llegamos hasta la instancia que llegamos solamente eso invitar a mis compañeras a seguir trabajando yo voy a seguir generando porque hay que darle porque hay que aprovechar esta cuarentena para mantenerse vigente invito a toda la gente a conocer mi trabajo a seguir y hay michi para rato voy a seguir generando voy a seguir trabajando como lo dije anteriormente y un saludo cordial a todas las quiero a todas menos a una y no sé si es el momento de decir quiénes son menos una dime quién es y lo dije todos los capítulos las quiero a todas menos a una a ti no te quiero y jamás te voy a querer mi niña no tú tenés que nacer de nuevo no sirves para esto retírate por fin por fin supe buscarle el nombre me encanta esa es la idea me gusta hacer pelear a la gente no mentira oye nada no no puedo esa parte para que tirar tanto veneno no de verdad la persona super bien con ustedes chiquillas super contenta con lo buena onda que fueron a ti se ahora te conozco de antes y de hombre te conozco de hecho así que no mi babuita es rico ver tu crecimiento me alegra mucho de verdad nada que decir michi también te conociera en el reality amé tu personaje así que tú sigue adelante quiero mi babuita Isadora que dé sus redes sociales de nuevo para poder referir a tu hijo si quédela sus redes sociales voy a dar mis redes sociales porque me encanta dijo la pancha me pueden seguir chiquillos en instagram isadora guión bajo montiel me dice facebook no lo vuelvo a decir isadora montiel y como digo siempre en grinder activa mamadora con lugar y a domicilio para ti mi mamá mamí guita en mis sus redes sociales yo invito a toda la gente a seguirme en instagram como michelyon bajo cardoe en facebook michel cardoe también los dejo a todos invitados los días viernes a sintonizar orgía sanitaria es ser parte de ahí porque estamos recaudando fondos para las trans de arica los días domingo me pueden encontrar en millenials drag bajo las plataformas digitales de millenials drag en facebook también soy animadora de un programa que se llama el poder del maquillaje también todos los días domingo a partir de las 20 horas por el facebook el fans page de coffee shop y quique y los días sábados estoy invitada a programas así que tengo todas las invitaciones y la disponibilidad abierta para que me hagan sus propuestas chiquillos así que eso me encanta me encanta regio pues llegamos al final mis redes sociales por instagram arroba lil maria y también los todos los días lunes no no ahora caldemos el horario por verdad todos los jueves también invitados a sintonizar play el programa juvenil de canal fem a partir de las 22 horas regio me encanta como decía mis redes sociales en instagram arroba lil maria y en facebook nos vemos en el último capítulo del último suspiro con la ganadora que se ve gigante chao chao